que te costaba estamos en facebook live señora bonita mira mira más y la tecnología como siempre de nuestro lado yo ya me pasó el link cómo están chicos bienvenidos a la radio de la república estamos a punto de empezar transmisiones ya nada más que que nos den los cuartos minutos que faltan mientras voy a estar pegando el link acá en sus pantallas para mientras manda salud vicky dice adrián delgado que saludos a su hija brenda y sus 15 años cómprale algo infeliz sí saludos un pastel quiero un viaje quiero un viaje es bueno es como perdón si quiere un viaje que traes idiota como el gas tienes que primero llegar virgen a los 15 años oye quiere un viaje a dónde es que ir pues a europa la quiero convencerse de ir a japón una mesa de billar y una nueva guitarra exacto no hay nada que ver como toco durante seis horas oye pero entonces o sea con toda la familia sí pues con su amiga o algo no no tiene 15 minutos cumple 15 años ese viaje normalmente con la mamá nunca va a papá así sí es que pregunta es que amigas ustedes este a ver que llevaron sus papás los llevó de viaje a algún lado exacto que se vaya su mamá con no sé sí sí así es sí no quiere ¿en serio? así es no sé no sé ¿en dónde? en Mérida no amigas que nos están escuchando no sé no sé ustedes este que te regaló 15 años a ver a ver y tuvieron pidieron un viaje porque ya se usó mucho eso de pedir viaje sí ya no se hizo la fiesta ya como que pues es que ya está mi hermana diría Paola del Castillo que es medio naco la fiesta sí mi hermano tuvo fiesta en casa de mi tía pero no así de de ese como de vestido de pastel de la madre más vi como una reunoncilla ahí y aparte le dieron un viaje entonces no pero fue fiesta en casa de mi tía o sea no no exacto ¿de cuál tía? exacto Lady Kravitz Krelix de una fiestita ¿de cuál tía? de la quitarameros de una tía que no conoce pendejo este espérame no nos están comentando nada ves Víctor estás durmiendo a la gente con sus historias de aburrimiento si no le importa yo me iría con dice Pau de Schmitt yo me iría con mi papá nada más con mi mamá nada más con tu mamá con mis papás serían las vacaciones el viaje con mi papá es antes de que se casen así bueno ¿ah sí? sí bueno yo nunca había tenido una hija es mi primera hija digo no sé estoy investigando sí acá dice Adrián Delgado que es solo la mamá y luego dice Pau de Schmitt que también se iría solamente con su mamá sí mira ves viejo ridículo no pues me sale más barato sí pues es lo que te digo para que yo me sale más barato mandarla deje de colarse viejo ridículo me sale más barato mandarla váyese el viaje esté aparte no pues nos podemos ir Sama y yo a Japón dice Vanessa Molina Loza dice que ella se fue con los dos con los dos véndanme mi boleto para ir mañana con ustedes Ilse Blake sí 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 ¿sabes qué? Ilse Blake necesitamos credencial de lector y como no te pidas Blake saludos Humberto Ramos que se acabe de conectar canalito ojalá te vaya muy bien si Humberto tienes que ir a la fiesta de mañana de la ay barbero todo esto no es consciencia pero no sabía que iba a conectarse nunca nos ve sí sí él nos ve ¿en serio? sí ok aquí no respetamos cánones ni protocolos de lo que un programa debe de ser estamos libres de ataduras historias que valen la pena ser contadas con completa libertad editorial estás en la una la radio de la república Chumel Torres Víctor Hernández y Osvaldo Cazares el peor noticiero de México ahora en radio señora bonita mi amigo amo de casa deje de hacer eso que está haciendo y súbala a su radio porque ya llegó el momento de la información el momento del comentario oportuno el momento de saber qué está pasando para que nadie los agarre en curva es decir la radio de la república el peor noticiero de México ahora también en radio yo soy Chumel Torres me acompañan como siempre Víctor Hernández Osvaldo Cazares y el equipo que hace posible este programa el día de hoy a quien agradezco a todos chicos que vienen vienen muy de buenas hoy agradezco eh muy bien se siente la buena vibra se siente la buena vibra y algo este martes le pusieron algo al café que no puedo escribir exacto le pusieron un piquetillo al café piquetín y eso lo agradecemos pero para empezar bonito y cordial este vámonos que mejor que empezar con el el Atahualpa Yupanqui de esta tilma de justicia la que llamamos México y este porque vamos a hablar de lo que pasó allá en Mexicali Baja California uno de los lugares favoritos del pulso de la república sin duda este donde el excelentísimo e ilustre bachiller decimos bachiller porque no es licenciado bueno el setenta y cinco por ciento licenciado setenta y nueve setenta y nueve este don Enrique Peñeto fue fíjate nomás fue ninguneado fue aguchado fue poco asociado lo llamaron la vestida me llamaron la vestida me llamaron poca coseado poca coseado poca coseado eso es nuevo poca coseado o no exacto por manifestantes en el elegido Colima del Valle de Mexicali durante su visita a la inauguración de la obra canal veintisiete de enero nomás mira sabes quién es quién fue aguchado quién fue escupido Jesús el Nazareno o sea yo nada más digo en su viaje al Getsemaní exacto exacto digo a lo mejor es una coincidencia yo creo que no digo tampoco lo iban a recibir con palmas y todo pero como el domingo como cuando ganó este pero aproximadamente unas trescientas personas liderados por los miembros del movimiento Mexicali Resiste y que se oponen a la construcción de la cervecería Constellation Brands se manifestaron ayer con una caminata pacífica a la que le añadieron agricultores del Valle de Mexicali y pues hay video de todo esto vamos un poquito con el video para que vean nomás el zafarrancho que se armó allá en Mexicali asesinos 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 ¡Suscríbete al canal! El Frente Cívico Mejaquilense bloquearon por su parte los accesos a la Garita Internacional Mexicali-Caléxico, también en protesta por las políticas públicas de Peña Nieto. Los manifestantes portaron cartelones y mantas con consignas en contra de Peña Nieto, del gobernador panista Francisco Vega de la Madrid y de Gustavo Sánchez Vázquez, quien es el presidente municipal de Mexicali, exigiendo además un incremento en los recursos para Baja California y que se reduzca el costo del servicio de energía eléctrica de uso doméstico, o sea que les cobren menos la luz. O sea, nada que ver con lo que iban a hacer. Vamos a ver, no se rejería, bájenos la luz. Bájenos la luz, infelices. Cada quien manifesta lo que quiere. La caravana de manifestantes fue frenada oportunamente por elementos de la Policía Federal Antimotines cuando intentaban ingresar al evento oficial que encabezaba el señor Peña Nieto. Bueno, pues los manifestantes estuvieron unas dos horas y después de quemar piñatas con el rostro de Peña Nieto, sin dulces, cabe mencionar, porque no necesitas más dulces que el dulce rostro de Peña Nieto. Le van a poner un tejocote. Exacto, el tejocote ya lo trae, abajo del patalón. La caña, la caña, ahí está. Por Dios. No, 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 en serio. Este, bueno, los manifestantes abandonaron el lugar para desbloquear los carriles de los accesos a Estados Unidos. Osvaldo. No se registraron enfrentamientos violentos ni detenciones en ninguna de las manifestaciones. Con esta van tres veces que Enrique Peña Nieto realiza visitas oficiales a la entidad, o sea, a ese estado, y en las tres ha sido trasladado en helicóptero desde los aeropuertos internacionales de Tijuana y Mexicali. Chumel, ¿nos merecemos la libertad de expresión? Absolutamente no. Absolutamente no. Aparte es Caléxico, o sea, ni modo que tú digas, ay, qué padre era Caléxico. Un saludo a todos los amigos de Caléxico, vamos a estar por allá el veinte de las de Caléxico. No, pero entonces, ya van tres veces que va el licenciado Enrique Peña Nieto y tres veces que me lo abuchean, me lo ningunean, me lo qué, poco qué. Pocococen. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Pocococen. Tres. Ahí está. Mira, fíjate, fíjate. Aquí encontramos ya un paralelismo. ¿Cuántas veces ha negado Pedro a Jesús? Tres. Tres. ¿A quién lo agucharon? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Un gallo va a cantar? Mira. ¿Qué va a pasar? ¿Handlo crucificando a Peña Nieto? Probablemente. Dimas y gestas. Pero otro crucificado que este era más gestas que otra cosa. Vimos el segundo juicio del gordo más querido de la televisión mexicana después de Ricardo Farril de Deportología. Presente también aquí en La Una. Y es este Javier Duarte, el ex gobernador veracruzano. La rata más gorda. Ahí se dan, ¿no? César y Jalba. Pues después de presentar 82 pruebas que respaldan el caso contra nuestro comeconchas con sentido. ¿Cómo no que no los escuchan en Argentina? Porque es una majadería. Se determinó que iniciarán juicio dentro de seis meses. Es decir, en seis meses ya tenemos juicio sí o sí contra el Javidú. Así es, amigos. Los abogados de la Fiscalía presentaron hasta un total de 82 pruebas que avalan cada uno de los cargos imputados al señor Duarte. Entre los que destacan, evidentemente, escrituras y documentos bancarios. O como Duarte lo conoce, ten-ten-pies. E incluso el testimonio de su ex jefe de publicidad, este fue el que lo hundió, Arturo Bermúdez, y lo de sus ex colaboradores, José Juan Janeiro Rodríguez y Alfonso Ortega. Y este detalló a través de un tweet que los pagos millonarios que tuvo que hacer en efectivo, así como él, fíjate esto, 70 millones de pesos al periódico Reporte Índigo y no fue precisamente por publicidad. Esto lo informaba Arturo Ángel, que es el reportero, uno de los principales reporteros de Animal Político, que estuvo ahí en la audiencia todo el... ¿Qué fue? El sábado, ¿no? El sábado de la mañana. Sí. Que estábamos todos muy enojados por Justice League mientras Ricardo Moreno estaba peleando por México. Pues Arturo Ángel, no es el temerario, es el hermano más chico, él estaba... Él no tiene talento para la cantada, pero mira qué buen reportero. Pero la soledad amarga también se le da. No, entonces Arturo Ángel, a quien le mandamos un abrazo, estaba ya en la audiencia cuando presentaron esas pruebas contra Eduardo Arte y sacó eso de reporte y digo, lo que sí me da corajillo es que esta nota, como es tanto el smart contra Eduardo Arte, esto como que no se va a perseguir, siento que se va a ir este... Ahí... Qué desgracia. Sí. Más bien lo dijo él en el juicio y nosotros, vamos, exteriormente nos enteramos por el... por el tuit de este señor. Sí, claro, es cierto lo que dice Gabriel, nosotros nos enteramos a través del tuit de Arturo Ángel, pero... Alfonso. No sé qué tanto... qué tanto se le va a perseguir a... Esto estuvo muy difícil porque ha habido un cambio muy drástico de la primera audiencia que vimos a la segunda. En la primera vimos a gente completamente no preparada, gente diferente, no había gente de Hacienda, no había nadie preparado en el juicio y estuvo... Y yo sí creo que ha sido por las denuncias de esta misma persona, de Arturo Ángel, que fue el que dijo que iban sin preparar, que dieron... que le daban risa al juez, que los números no congeniaban y a la siguiente ahora sí se fue... Y los regañó, el juez los regañó y a diferencia de esta vez el juez... El juicio, güey, los regañó. Y ahora pasa lo diferente, el juez federal a cargo de la audiencia consideró que las pruebas presentadas por las PGR ahora sí eran suficientes para suponer... Oye, es que primero llegas con Ant-Man y Aquaman, güey, y ahora sí dices, oye, pues estos nos la están dando, ahora sí llegaron... Con el folder lleno de manchado de... De salsa valentina. Bueno, esto es prueba para suponer la participación de Javi Du en los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, robar. Ante esta afirmación, el juez de control otorgó un plazo de seis meses al ministro público federal para continuar con su investigación. El exfuncionario estatal continuará preso en el reclusorio norte hasta que comience el juicio o donde pueda caber el señor. Seguramente quitaron todo el patio y lo metieron allá. Oye, me queda la duda, se habrá tenido su colchoneta que le mandaron a Guatemala y es que pidió una colchoneta porque durmía en el piso y luego me robaban mi lonche, dijo. Ah, la primera vez en memes, no lo roban en el lonche. No lo roban en el lonche. Ya basta de esta injusticia contra Javier Duarte, por favor, muchachos. A usted no se robó millones de pesos. A usted no se le llevó 350 millones, oiganme. También ayer la jornada dio a conocer que una de las empresas que cobró y facturó al gobierno de Duarte está relacionada con el actual gobernador Miguel Ángel Yunes. Entonces, pero pues Yunes dijo que no, que mejor este, ¿no? Siempre no. Periodismo serio. Periodismo serio. Yunes declaró que su, que Andrés Manuel López Obrador no se había pronunciado sobre este proceso penal, o sea, para darle la vuelta a toda la historia. A ver, a ver, a ver. Porque Javi Du... A ver, a ver, a ver. O sea, Yunes no dijo nada y le echó la bolita a AMLO. ¿Por? Porque está en pleito casado. Yo sé, yo sé. A AMLO. A AMLO. A AMLO. Le hizo un AMLO AMLO. O sea, estábamos hablando todos de Javi Du. Ajá. Y después estaba Yunes, dijeron, señor gobernador, ¿usted qué opina? AMLO. Oye, pero mejor, dijeron, ¿usted qué opina? Nada. Oigan, ¿pero AMLO qué onda? O sea... Pero AMLO recibió dinero de Duarte. Nos vale más, o sea, está bien. Pero ese no es el tema aquí, ¿no? El tema es que dijeron que una de las empresas vinculadas con Duarte estaba vinculada con Yunes. Exactamente, o sea, que en vez de defenderse y esclarecer qué onda con lo que publicó la Jordana, Yunes le aplicó el tu mamá primero y dos veces, pero nosotros como Yunes vamos a cambiar de tema y nos vamos a un comercial. Regresamos con el segundo bloque de La Radio de la República de Son Chumal Torres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Regresamos en un momentito, chiquillos. ¡Vámonos! 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 La Una en Grupo Fórmula Otra noticia es la noticia de esta fiesta. ¿Te lo haces tú o yo? Sí, sí, sí. Oye, a ver, me están invito... ¿Quién le dan el teléfono a estas personas? ¿Quién le están dando el teléfono? Dice, te invitamos a un debate que nos digas cuánto. En Morelos, el 7 de agosto. ¿Tú sabes esto? Dice... Es un debate. Va confirmado Luisito Rey, Whatsop, Acaidachi, whatever. No, ¿eh? ¿Confirmado? Sí. Confirmado, les enviamos un correo. Está confirmado. Está confirmado que no tenemos nada que matir, muchachos, por favor. Nos están preguntando en... Oye, estamos en Andale, en Facebook Live. Dice Ricardo González, ¿Es verdad que se lo violaron? No, nadie se violó. Era un WordPress. Chequen de dónde vienen las notas, no nada más lean los encabezados. Exacto, por lo menos busquen en otro lugar y además es muy bajo decir, ay, qué bueno. Es una tontería. Claro, es una tontería, es una tontería. No, el rollo es, salió la noticia en algunos medios ahí piterillos y después uno de los más serios que le dio ahí retweet fue 1 Noticias. No, pero era 1 Noticias punto WordPress. O sea, cualquiera puede verlo fake news. Fíjate, caí en el fake new. Entonces ya nomás si checan ustedes más fuentes, pues evidentemente no había nada acerca de la supuesta violación a Duarte, esto no pasó, entonces deje de estar fregando. Dice Nay García, ¿Qué pasa con la amante de Javidú? Hoy salió, digo, también yo nada más vi el encabezado. No la amante, la esposa, ¿no? No, no salió un amante. Le salió un amante. Hay gente muy valiente en este mundo, dos personas muy valientes que se echaron a Duarte. Dos. Bendito Cristo, no, no. Dice Víctor, dice Fer que te va bien esa playera, mira nada más. Sí, quepo. Sí se cabe. Sí se cabe. Sí se cabe. Un saludo, Humberto. Oye, por cierto, este, para un DM, tienes un DM para la fiesta de mañana de la fiesta del tercer aniversario de Máquina de 501. Un saludo a Maciel que nos está escuchando desde Mérida. Dice que a ella sí la violaron. No, no es cierto, Maciel. No es cierto, no es cierto, Maciel. Maciel. Cadena nacional. Así lo creo que digas para abusar. Sí, no, pero no. Dice Irán Chávez, quepo. Muchas gracias Irán, como siempre, un gran fan. ¿Quién está filtrando estos mensajes? ¿Por qué nos llegan de Irán? Mensajes. No sé, deberían cancelarles cuentes. O sea, que hay, hasta Alemania, ahí está Miriam Miller, nos dice, Sandraita y Miri, un abrazo hasta Alemania, mis chiquillas. Beso. ¿Ya vamos? ¿Está bien? ¿Está bien? No. Ah, está bien. todavía tenemos para dos mensajes más. A ver, ¿qué decir mi querido Víctor? Saludos desde Denver a JJ Muñoz, JJ Muñoz, es que padre. JJ Muñoz. Juan José Muñoz. Juan José Muñoz. ¿Es Juan José? Pues JJ, ¿qué va a ser? Saludos desde Tabasco, dice Arturo Ángel, que le damos los comentarios. Lo estamos leyendo, idiota. Jelipe. Saludos desde Tabasco, José Manuel Hernández, Hernández. Dice desde Denver, también allá, muchas gracias. Dice que Víctor no está a vacaciones, es un clon de Víctor. Así es. Las vacaciones terminan, Juan Carbona. Tengo su mano en sus nalgas. Me fui un día, o sea, un fin de semana. Ay, ¿Para qué le das un? La una. En Grupo Fórmula. Señora bonita, señor amo de casa, nosotros regresamos a la radio de la república en su segundo bloque. Es la una, quince de la tarde, me acompaña como siempre Víctor y Osvaldo. Mi nombre es Chumel Torres y estas, estas siguen siendo las noticias en el peor noticiero de México, ahora en radio. Pues de la nota nacional, muchachos, nos pasamos a la internacional, porque en este programa no conoce fronteras, en este programa. Hay algo más internacional que tu noticia internacional. La noticia internacional de que mañana la fiesta del pueblo. Mañana la fiesta de Máquina, Máquina. Máquina 501 cumple tres años. Por si usted no sabía Máquina 501, aparte de ser un corrido. Hice un yunes. Sí, hiciste un yunes. Muchas gracias, Osvaldo. No, le quiero mandar un abrazo a toda la gente que colabora en Máquina 501. Es nuestra casa productora, o sea, es nuestro negocito, nuestro, mira, nuestro humilde chacarrito que ahí poco a poquito ahí va dándonos el sustento. Bendito Dios. A la morenita. Que le paga su vacación al Víctor. Su vacación de un día. Su vacación de un día. Que ahí va con los sueldos, suena, remando. Agradecemos mucho a la Vipo y a Tecate que nos apoyó mucho. Muchísimas gracias a Tecate. Está patrocinada por Tecate y a la Vipo. Este negocio de mi hermano, Diego Luna. Ven, carnal, ven, carnal. Este, pues bueno, es el tercer aniversario de la máquina 501 y si usted quiere boletos para ir a través de arroba Ricky Moreno en Twitter. Deme. Deme, se hace como el que, eh, este, ¿no? Que tiene que crezca mi cuenta de Twitter, no importa. No pasa nada, sí. Yo me sacrifico. Yo me, exacto. Ya va a estar el Roreno. Oh, güey, yo también. No, güey. Qué mal, poco paseados, cabrón, mira nomás. Tabi, crezcan por Meri, crezcan por buenos tweets, canijos. No, oigan, este, arroba Ricky Moreno para quien quiera boletos a esta fiesta que vamos a tener el día de mañana. Va a estar lleno de sorpresas y sus personajes favoritos del internet y puede que también vaya a callo de hacha. Pero bueno, vamos a la noticia internacional y es que, pues sí, resulta que, este, el hijo de nadie, ya es hijo de nadie más bien, este, renunció Sean Spicer. Resulta que el viernes nos enteramos que esta persona Sean Spicer renunció al puesto de jefe de prensa del gobierno de la mandarina con Mo, que los gringos llaman presidente, Donald Trump, cargo que asumió en enero apenas, fíjate, tiene, tiene, es peor trabajo que trabajar en máquina que, entonces, un, eh, asumió en enero y que lo hizo todo una estrella en los medios como Ricardo Moreno está haciendo con máquina que, entonces, no, pues esta persona sus ruedas de prensa en las que trataba de explicar y a veces hasta justificar lo que Trump decía, imagínate que, imagínate el trabajo, el peor trabajo del mundo, o sea, es como cuando así, imagínate, dar una rara prensa de que cuando, oiga, es que Durren dijo que iba a venir el papa a José Luis Juan ahí, no, 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 lo que el presidente quiso decir, exacto, bueno, pues esta persona tenía uno de los ratings de audiencia más altos porque la gente amaba ver cómo no podía ocultar, tiene una cara de molesto todo el tiempo, pero aparte, o sea, no se le podía ocultar la que le costaba hacer su chamba, o sea, como Víctor cuando edita ahí más de una hora, era, ay, Dios mío, no puedo, no puedo, Spicer sudaba la gota gorda y caía en confusiones, contradicciones equivocados, haciendo la delicia de la prensa internacional, se equivocaba con los nombres o los pronunciaba mal, o sea, básicamente parecía colaborador de la radio de la república, daba datos y números que se sacaba de la manga, hablaba de ataques terroristas que nunca ocurrieron, se escondía en la prensa, el sí, pues era un digno representante de Academias Fox, Peña Nieto y asociados. Además de tener que responder los tuits de, los vicious tuits de Vicente Fox, ¿eh? Hijo, te imaginas, pobrecito. Spicer tuiteó que había sido un honor y un privilegio haber trabajado para el presidente Trump y anunció que permanecerá en funciones hasta agosto quedando Sarah Huckabee Sanders, la nieta del coronel Sanders, en su lugar. Y para cerrar, Sean Spicer decidió llevarse un recuerdito de la Casa Blanca, esto es cierto, se cargaseó, se gallandeó, un frigobar que perteneció a unos jóvenes empleados de investigación. ¿Es cierto que se robó? Es cierto, sí pasó, ¿verdad? ¿Se robó un frigobar? ¿Quién es de portología? No, lo hubieran roto. Lo hubiera quebrado. lo hubieran roto. Exactamente. ¿Quién es Cable Pop? Primero. Saludos. Primero nos pidió que se lo vendieran, pero no aceptaron, así que Spicer se esperó a que todos se fueran y aprovechando las tinieblas de la noche, se puso un antifaz y como el hamburglar en la camisa de rayas y dijo, vengase por acá al refri. Esto es real. No, ¿por qué? Esto es real. Sean Spicer, ¿qué? Oye, ¿por qué te friegas un refri? Pero oye, ¿eres secretario de prensa de la Casa Blanca? Yo supongo que no te deben de pagar más. No sé, ¿no? A lo mejor, no sé. A lo mejor ya estaba descontinuado el refri. ¿Sabes qué? A lo mejor una pintura de la Casa Blanca, pero un frigo. A lo mejor fue nomás por fregarlo, así que un horas fue. Ah, sí, pues me llevo este frigo. Exacto. Pues este es un personajazo definitivamente. Vamos a extrañar Spicer, pero más vamos a extrañar la parodia genial que le hacía Melissa McCarthy en Sir The Night Live que era simplemente una belleza. Exacto. Y otra belleza es precisamente el presidente de Canadá, Justin Trudeau, este, quien declaró, fíjate, ¿viste cómo reconecto yo las noticias? Es una cosa que tenemos. Es arte, es arte. Es arte, muchachos. Este, porque Canadá dio a conocer algo que a mí se me hace bastante raro, grave, slash raro, y es que considera dejar el Telecan si Estados Unidos elimina el capítulo diecinueve. Oh, Dios mío, ¿cuántas preguntas tendrá usted en la cabeza y en este momento, señora bonita, pero viene. El gobierno del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está preparado para alejarse de las negociaciones del Tratado Libre y Comercio de América del Norte si la administración de Donald Trump insiste en suprimir los paneles de solución de controversias del capítulo diecinueve. Dijo, dio a conocer un alto funcionario citando por el diario comercial, el diario canadiense, perdón, The Globe and Mail este pasado martes. Y ustedes se preguntarán, Chumi Bebé, ¿dónde están los cuarenta y tres y qué es el capítulo diecinueve? Miren, lo primero no lo sabemos, amigas y amigos de la radio, pero lo segundo sí y el capítulo diecinueve se lo resume Osvaldo a continuación. Miren, vamos a hacerlo así. Hay tres niños que compraron un balón. Está el niño gordo rico, vamos a decirle, Trump. Trump. El niño guapo está todo el erengón, pero pues es buena onda. Trudeau. Pero muy guapo. Muy guapo. Y está otro guapito, pero pues ese niño prieto que se sacan los mocos. Exacto. Ese que ni compró el balón, pero estaba... Es bonito, pero de guarachito. Juega a basketball con guarachito. Es buena onda. Usted póngale nombre. Usted llena los espacios, señores. Bueno, pues el niño gordo rico dice que no es justo que el balón sea de los tres, a pesar de que los tres lo compraron, o bueno, el mexicano te daba allá. Y quiere que vayan a su casa para que decidan de quién es el balón. Obviamente, a eso no le gusta el niño guapo. Y el prieto pues ni habla porque ni habla inglés porque pues... Él va donde haya comida. Él va porque hay comida, hay sombrita. Allá se jala. La señora está bien buena, entonces va. Bueno, lo justo es no ir a ninguna de las tres casas. Totalmente. Sino ir con el vecino, el señor que se sienta a verlos jugar de manera media rara. El señor Moreno. Llamémosle el señor Moreno. Pues ese señor es el capítulo 19. Y hablando en serio, el capítulo 19 sería un mecanismo independiente que regula y solucione todas las diferencias entre estos tres países. O sea, básicamente es, se tiene el telecán entre Estados Unidos, Canadá y México y el capítulo 19 es más, no es como un organismo per se, sino es como un mecanismo que tiene el mismo telecán para que les digan así, no se estén peleando, va hasta allá. Trump quiere eliminar eso por lo mismo. Exacto. Y Trump quiere eliminar este 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 rollo y Canadá está declarando que se sale del telecán si este el capítulo 19 se elimina. Así es, este Justin Trudeau dijo que un mecanismo de resolución de conflictos es esencial en la renovación del telecán. Totalmente de acuerdo. dijo no voy a negociar en público ciertamente antes de las negociaciones. O sea, que todo va a ser acá por abajito el agua, bastante decente. Vamos a preguntar acerca de la... Sí, está muy bien. Esto lo dijo a los reporteros cuando se le preguntó por este reporte de The Globe and Mail del pasado martes y Estados Unidos reveló que la semana pasada sus prioridades para las negociaciones y entre estas se incluyen el deseo de remover dicho capítulo. Entonces, Estados Unidos sigue en la misma y Justin Trudeau dijo que... Que el nana ya se sube. Básicamente el gobierno de Trump está diciendo yo sí quiero pelear, no quiero que nadie me esté vigilando, no queremos referee. El capítulo 19 se va. Justin Trudeau señaló por otra parte que... y cito como nuestro embajador David McNaughton dijo la semana pasada a los estadounidenses un sistema justo de solución de controversias es esencial para cualquier acuerdo comercial. Exactamente. Que firme Canadá. Es decir, él decía a nosotros si nos gusta que nos estén vigilando y no queremos pelear con nadie. Así es. Y la semana pasada el representante comercial estadounidense Robert Leitzer anunció que la primera sesión de negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos el primer round se realizará del 19 al... del 16 perdón al 20 de agosto o sea ya en menos de un mes y estimo que serían siete rondas con tres semanas de separación entre cada una o sea va a ser un buen round. A ver, espérame pero entonces ya se van a sentar a negociar ya, eso ya está 100% seguro por eso ya agarró Luis Bedegaray un libro que ya dice Telecam para tontos no, Telecam para ya medio expertos para aprendices perdón para quien vino a aprender no, ya fue a aprender y ahorita está en nivel intermedio ya sabe el to do el don't pelearse con Venezuela el verbo to be ya se peleó con Venezuela o sea ya aprendió más o menos ahí muchachos y en la radio de la república por lo general no nos gusta dar este noticias tristes pero esta vez así va a ser y es este pues dando noticias de sensibles pérdidas esta es que el actor Luis Jimeno Jimeno con más de 50 años de carrera artística falleció el pasado domingo a los 90 años según informó la Asociación Nacional de Intérpretes la ANDI y el Instituto Mexicano de Cinematografía esta persona era un uruguayo de nacimiento el señor Luis Jimeno hizo teatro hizo cine hizo televisión debutó fíjate en los años 60 con la película Una canción para recordar de Julio Bracho y participó en más de 50 montajes entre ellos Los árboles mueren de pie Las muchachas del club La jaula de las locas Ring Ring llama el amor El rey Lear El valor de Sevilla y Las mujeres sabias además de que fue maestro de teatro siendo un actor súper digo que lo ves incompleto ajá no lo reconoces en caliento este te acompañó toda tu infancia este señor en televisión hizo alcanzar una estrella 2 El regreso María Mercedes María Mercedes Los parientes pobres El vuelo del águila La antorcha encendida Alondra Agujetes de color rosa mucha gente lo recuerda por eso efectivamente era como el abuelito era el abuelito buena onda sí exactamente también fue la imagen de Targente Ariel durante 20 años no sé si se acuerdan ustedes que salía salía digo ahí estamos viendo para la gente que nos esté viendo en Facebook Live la imagen del Chaca Chaca era el señor este de sombrerito simpaticón que salía haciéndole el comercial a Ariel y desgraciadamente este falleció el pasado domingo exacto así es bueno pues descanse en paz Luis Jimeno este nosotros le mandamos un abrazo a todas las personas a su familia a sus amigos y nosotros nos vamos nos vamos este ya sé continuemos la próxima semana no 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 continuemos a través de Facebook Live para que nos sigan este esto fue la Radio de la República yo soy Chumel Torres Víctor Osvaldo gracias todos los chicos de La Una y Joaquín López Oria como siempre ahí te van los chavos muchas gracias señores nos vemos seguimos en Radio Forum en Facebook Live si la una en Grupo Fórmula dice ya te mandamos saludos Arturo Gael deja de joder perdón este vámonos a Facebook Live amigos como están y saludos de San Diego California y mira un Víctor Hernández saluden me wow nunca había visto ese nombre dicen los boletos ya te dijimos Arturo Gael Ricky arroba Ricky Moreno en Twitter ahí manda un DM va a haber un pequeño cover que es una cuota de recuperación realmente en realidad es para para los chicos que van a estar ayudándonos si me puedes bajar un poquito la pista es que está muy fuerte y gracias miren les platico rápidamente el 26 el día de mañana es el tercer aniversario de Máquina 501 es patrocinado por Tecate y la Vipo la Vipo porque es dice dice Humberto Ramos va a dar karaoke no mijo pero va a haber mucha pasa mira que quita no te quedas mira tú vete vete así dispuesto a todo carnal ya vemos que onda dice este BC Beto dice que el actor murió ayer y no el domingo ah muchas gracias perdón a lo mejor se nos patropeó ahí la la información dice aceptarán regalos en la fiesta del día mañana pues con que vayan muchachos con que vayan ya saben este la entrada no es gratis no es gratis porque vamos a estar este pidiéndoles una una cooperación precisamente para las personas que nos van a hacer el favor de ayudarnos pues la gente de la barra la gente que va a servir las chelas Ricardo Moreno Ricardo Moreno los hijos de Ricardo Moreno las colegiaturas que van a estar atendiendo las colegiaturas de los niños tres años y ya pueden cargar a la caguama a Ricky no le lleven dinero llévenle follows díganle que lo van a seguirle llévenle fama llévenle fama este dice Van Damme cómico de quinta chica tu madre Van Damme oye este chupel cuando vienes a Monterrey vamos a ir a Monterrey pronto si tenemos fecha tenemos fecha en octubre exactamente exactamente la fecha no está en el calendario porque apenas llevamos puesto los de agosto septiembre dice Martín Valencia la calcomanía de Ghost en la lab de Victor San Francisco saludos desde Sarbuken Alemania Giovanni Flores dice este más saludos a la mimosa del canal de videorolas a Janet Guadalupe Contreras Rosas 6 de octubre tenemos Monterrey exacto el 6 de octubre vamos a estar allá en Monterrey para todos nuestros amigos regios saquen la party presenten a unas amigas ya vamos a estar este dando ¿qué fue? ¿estándo? sí ¿no? estando bueno pues los platico la fiesta de mañana es el tercer aniversario de nuestra productora que es Máquina 5001 estamos súper felices y nos encantaría que lo pasaran con nosotros vamos a estar allá en la Bipol no les puedo decir dónde pero ustedes por favor manden un DM a arroba Ricky Moreno en Twitter y ahí les darán todos los informes que ustedes quieran para que nos acompañen en este fiestón van a ir muchos invitados gente muy querida si es muy importante aguas que lo confirmen con Ricardo les tiene que llegar un correo de confirmación para que ya esté aceptado porque si el cupo está muy limitado es muy limitado nos encantaría invitarlos a muchos más pero pues vamos a limitarnos al espacio que tenemos exactamente lo que tenemos que y no se nos olvide sin nerds en un rato el canal más mencionado en todos los canales de Máquina 5001 y ni así y así nada exacto sin nerds el mar y boquitas de Máquina 5001 ah te puedo responder esa tú a ver ¿Víctor? no ¿Osvaldo? a ver a ver repita esa pregunta no wey a ver no me falta de portología porque mi respuesta es la siguiente ¿quieres que te responda? ¿cuántos has salido en programas de la una? yo he salido en este ¿tú en cuántos has salido? ah no todos sabemos que la una es de Ricky pero no es un programa son nueve programas son nueve programas tú sales más tú sales más mira ves por eso yo soy el capítulo diecinueve de esta telecam fallida ya cae dice que es inerds no estamos muy seguros es el mejor de los canales está bolivia invítenlos a bolivia muchachos o no este no sé está padre bolivia está padre o no el primero que se apunta para los viajes se estaba apuntando hasta los quince años de su hija a eso voy a ir sí o sí a su pobre chavita papá quiere ir con mi mamá vamos a ir todos vamos a ir todos de los perros y los gatos también no podemos dejarlos aquí exactamente dice a ver si tiene un mail que les mandé a Máquina Gens un rompen cameras si lo debemos detener si lo debemos detener ha contestado exacto a Kelitz Hanabi Chumi salúdame hola este dice exacto Kaiser eres tú el que sale en todos lados dice Ilse Blake tienes toda la razón querida Ilse ella sabe tú sales en todos los de la una mano todos en todos no puedes decir peleados peleados por vivir pero él sí quiere ser todos dice Dante Rios ¿por qué no fuiste a Comic Con? no no pudimos ir porque tenemos mucha chamba la neta este tuvimos un fin de semana bien atareado pero pues no ya fuimos mucho ¿no? ¿o no? ¿dos veces? dos veces perdón válgame perdón estamos diciendo uno aquí lavando a mano los calzones rotos 20 días en Japón el señor 20 días en Japón yo no fui por encargueo hice unos encarguitos de ¿y a mí qué me trajiste? Humberto si no me trajiste nada hijo de la fregada vas a ver vas a ver te prohibimos la entrada mañana la fiesta nada de máquina saludos de Honduras saludos de Honduras saludos de Honduras oye espérame yo quiero hacer un comentario de esto que a toda madre hicimos un programa en Chumel con Chumel Torres por HBO porque estamos en todas las plataformas que hay y ahora más próximamente radio novela pero hicimos unos chistes ahí de de la OEA este y decíamos que Honduras que mal país no sé qué pero decíamos en tono de burla no 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 o sea no de broma como siempre como todos pero güey no sé si te fijaste o si les digo a ustedes la respuesta a los hondureños o sea todos en el mejor de los pedos así como ja 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 chumanes todo cagadas no sé qué y o sea me sorprendieron de verdad me sorprendí como que decirlo tenían como que son chistes y buena onda los paraguayos los chilenos los salvadoreños los chilenos salvadoreños uruguayos guatemaltecos o sea pésima actitud bueno las tres personas que tienen internet guatemalteco y eso hay que aprender de honduras dice vaciel honduras y colima son mis estados favoritos de méxico tarada este bueno entonces nada más yo quería decir respect a honduras gracias por entender que esto es comedia si me dio mucho gusto mándenos power chicken exacto güey ahí está mira dice ilse blake de nuevo dice chumi salvaje la radionovela güey yo jalo yo jalo ya le dios ya ya ahí está humberto humberto ramos dice quiero anunciar que chumel torres me dejó esperando con su gafé tuve que donar un riñón para conseguirlo e igual me plantó ándale mira aquí está la para que entierres la daga la daga que quieres enterrar humberto no no puedo ir te avise con tiempo no seas así humberto de verdad dice a puebla cuando todas nuestras fechas están en mi twitter ahí están todas las fechas este año puebla no hay este año no hay puebla exactamente pero el próximo ya veremos bueno chicos nosotros llegamos al final de este programa este les recuerdo mañana es la fiesta de máquina 501 nos encantaría este que la gente que ha seguido los proyectos de este pues de este canalito de este chagarrito tan padre del que todos de esta paletería llamada de esta exacto de esta mochila del a lloros este que llevamos en las espaldas acompáñenos échense una cheve con nosotros este una tecate allá en la vipo manden un dm a arroba ricky moreno y para que sepan la dinámica para que nos van a acompañar nosotros nos vamos nos vamos la próxima semana a partir de la 1 de la tarde pero mañana nos vemos en la fiesta de máquina 501 y yo soy Chumel Torres este fue la radio de la pública muchas gracias a todos los que participaron nos vamos ya vámonos y yo soy Chumel Torres y yo soy Chumel Torres chumel Torres y yo soy Chumel Torres